Mediterráneo es un entretenido drama que deja un buen mensaje. Nos cuenta el origen de la ONG Open Arms. Es cierto que la película no es perfecta ni memorable, pero oye, cumple su cometido y la historia tiene suficiente potencial como para resultar interesante. El director es el mismo de 100 metros y en aquella apostaba por un drama basado en hechos reales con la intención de dar un mensaje en esta película. Pretende lo mismo, pero con muchísima más ambición y hay que decir que se defiende muy bien tras las cámaras ya que en los momentos tensos de rescate deja al espectador sin aliento y se consigue perfectamente lo que se pretende, que no es otra cosa que angustiar al público y que se conciencie con la causa, por lo que en este apartado técnico nada que reprochar. Cabe destacar que el reparto es lo mejor, con un Eduard Fernández pletórico, como de costumbre, un sorprendente Dani Rovira, el cual se defiende en este registro dramático, Ana Castillo, que siempre da lo mejor de sí misma, o Sergi López, secundario de lujo. Y bueno, en conclusión, yo os la recomiendo si os interesa el tema, aunque no sea ninguna maravilla, pero entretiene y remueve conciencias, así que misión cumplida.